Para un mundo desviadado, tenemos héroes. Hombres con sus propias leyes. ¿Fueron tus pies? Hombres que se abrazan al peligro. Hombres que asustan al miedo. Y que deberán cumplir la visión más difícil. ¡Mataste a James Brown! ¡Hacer reír! Estudio Extreme presenta Batalla de Comedias. Los martes a las 22 por Estudio Universal. ¡Gracias!